¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven acá, vaquero! ¡Oh! Es verdad, te rompiste. Ya no quiero verte nunca más. ¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un videazo porque ha sido liberada la nueva forma de Juppa. La desatada se va a volver loca, pero ustedes también se van a volver locos al verlo en acción debido a que estamos viendo un qué tan inútil es este Pokémon. Nuestra sección favorita del canal ha llegado de nueva cuenta y pondremos a Juppa dentro del Trobishmómetro para ver qué tanto nos dice. Aunque yo creo que con la intro ya se dan una idea. Agradecerle a uno de los quesitos por hacer esto posible. Sin más, empezamos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro Elite vendrá a ser Garchomp. No se empiezan con Mewtwo, estamos en la Master League donde se permite un Pokémon de nivel 50, pero ojito, que Juppa va a estar únicamente a nivel 40. Es prácticamente imposible tenerlo hasta su máximo potencial. Hacemos un cambiazo. Yo esperaba recibir la onda mental, pero termino recibiendo un rayo. Y ya lo me quedo con cara de... ¿Qué? Que va a estar entrando Dialga onda certera directamente. Otro Dialga que se come una onda certera. Alguien ponga Dialga en el Trobishmómetro que ya hace falta. Va a meter a Lugia el rival. Y ustedes dirán, Juancho, tienes a Juppa, Pokémon de tipo siniestro. Pero no, no voy a entrar con Juppa. Al Garchomp ya lo teníamos sumamente farmeado. De todas maneras, sabemos que el Mewtwo que tiene ahí detrás del rival posiblemente sea de onda mental, rayo hielo. Deberíamos estar medianamente bien. Y por lo mismo de tener a Garchomp medio farmeadito, entroponerle, conectamos un enfado. Nos guardamos a Juppa. Ambos entrenadores aún conservamos los escuditos. Siguiente enfado que no va a debilitar a Lugia debido a que con los básicos de disparo lodo no estamos haciendo absolutamente nada de nada. Me doy cuenta que posiblemente me quiera farmear. Va a estar conectando un ataque cargado sobre farmeado. Posible a Aerochorro. Como no, tenemos que cubrirlo sí o sí. Y entra Mewtwo. Solo hay que tener cuidadito, cuidadito gente del rayo hielo y esperar que Juppa con la ventaja de energía pueda llegar a tres pulso hombrío. Ya ni lo mencioné, Juppa lo estaremos llevando con el básico de confusión y de cargados pulso hombrío y psíquico. ¿Qué otro básico aprende mi Juancho? Uno de... uno fantasma. Creo que es impresionar, es pésimo el básico fantasma que aprende por ahí. Y de cargado bola sombra. Exactamente el mismo set que el Juppa gordito, flaquito, no, 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 gordito y chaparrito. Segundo pulso hombrío. No, no vamos a llegar al tercero. Intento hacer un señor cambiazo. Garchomp entra, le dice a Juppa, siéntate papito, en lo que yo chambeo. Regresa Lugia porque me hizo un muy, muy buen cambio recibiendo la tierra viva. Entra con Mewtwo y Garchomp con los básicos de disparo lodo se lleva la victoria. El trovishmómetro, como se dio cuenta que Juppa no hizo absolutamente nada de nada más que el daño con los básicos, se va hasta el tercer nivel de inutilidad. Y es cierto, esta primera partida nos la dio tanto la onda certera de Mewtwo como Garchomp debilitando al Mewtwo del rival y a Lugia, a Lugia de igual manera. Aquí, tras una serie de cambios, terminamos Mewtwo enfrentando a Kyogre. Nos vamos por una onda mental cubriendo el Zorb, escudo por escudo. Contamos cinco básicos, que son los que necesita el Kyogre para llegar a un segundo Zorb. Nos vamos por la onda mental. Creo que cinco básicos, no sé ni cuántos conté. El punto es que yo voy a cubrir. Sabemos que empezó con Melmetal. No puedo perder este lead. Y Juancho, ¿por qué pones a Juppa en un qué tan inútil es este Pokémon? Si está bárbaro, si su diseño está hermoso. I know, yo lo sé, pero no vale la pena ni para Master League ni para Ultra League. De una vena se los digo. En ambos casos, está en un rank muy, muy bajo. Pierde absolutamente contra todo el meta. Aquí vamos a ganar una que otra partida, pero por los otros dos Pokémon, siendo honestos, y es que vean, el básico de Garra Umbría es daño neutro, ni siquiera súper eficaz. Contrario al Juppa gordito y chaparrito, este Juppa no es tipo fantasma, viene a ser psíquico siniestro. Por ende, recibimos daño neutro del Giratina. Contrario, y aún así, nos deja medio tocadones. De todas formas, el Trobish Momento bajó hasta el segundo nivel de inutilidad. Y pasemos al tercer combate, donde estaremos enfrentando a un Lugia de Elite que nos complica demasiado muchísimo este equipo, gente. Pero no, no, no. Muchísimo. Yo creo que hasta se queda corto. Un enfado que sabemos que le quita aproximadamente un tercio de la vida. Contamos algunos básicos, hacemos el señor cambiazo. Veamos si Juppa puede tanquear de buena forma un ataque aéreo de Lugia. No, no inventen. Casi, casi me quita la mitad de vida de un solo cargado. Y estamos hablando de Lugia, un Pokémon que ni siquiera es ofensivo. Es súper, súper defensivo. Y le quitó mitad de vida a Juppa. ¿Qué me estás contando? El pool sombrío que no entra de lleno. Ambos entrenadores ya gastamos un escudito. Y Moco, los básicos de cola dragón se terminan por despachar a Juppa. El Trobishmómetro subiendo hasta el cuarto nivel de inutilidad. Cuarto nivel de inutilidad. Yo espero que hayan visto bien la intro. Si hayan fijado en qué ranking está de P.V.Poke. La Master League está en el 303. Si no estoy equivocado. Y en el de Ultra está por el 400 más o menos. No, gente. No, no. Este muchacho estará muy, muy chulo. Estará hermoso. Pero no, no llega a romper el meta. No está hecho para P.V.P. El que sí estaba era Lugia que se despachó a todo el equipo. Todo, gente. Pero bueno, total, pasemos al siguiente combate donde ahora estaremos enfrentando a un Dialga. Sabemos que nuestro Garchomp no tiene bucle arena. Lo llevamos con tierra viva. Él esperaba bucle arena pero Mocos se fue one shoteado va a estar entrando su Swamper que con la vida que le queda a Garchomp vamos a resistir un Hidrocañón sin ningún problema, sin ninguna bronca. Podemos llegar incluso hasta el enfado pero me voy por la tierra viva. ¿Por qué mi Juancho? Porque recordar que tiene la probabilidad de bajar la defensa del rival y lo más lógico, lo más obvio era que cubriese. Aquí pude haber lanzado un enfado, dudo mucho que lo vaya a cubrir pero me voy otra vez por la tierra viva en caso de que utilice su segundo escudito solo por si las moscas pero vemos que no dejó pasar de lleno la tierra viva y me conecta el Hidrocañón vamos a entrar con Hupa veamos cuánto nos hace de daño el Hidrocañón no, no lo vamos a descubrir él se quiso ir hasta el terremoto me parece tenemos ventaja de energía ojito con esto gente ventaja de energía ventaja de escudos contra Melmetal y ambos vamos a hacernos daño neutro con el cargado la diferencia está en que Melmetal resiste nuestra confusión pero no debería importar digo Hupa podría ganar este combate sin problema alguno veamos qué pasa veamos qué sucede primer pulso umbrío para forzarle ese primer escudito y segundo pulso umbrío que va a entrar de lleno venga one shot no hombre qué va a ser one shot ok no, no importa no, no, no interesa tenemos nuestro escudito que por algo lo vamos a utilizar de todas maneras el combate está ganado pero me parecía interesante ver el match contra Melmetal y vemos que en la carrera gente nos despacha el Melmetal y eso que teníamos ventaja de energía ventaja de escudos ventaja de todo el tropismómetro se dio cuenta de lo mismo que hasta subió al quinto nivel de inutilidad pero qué está pasando aquí para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video Garchomp enfrentando a Giratina directamente nos vamos por el enfado nada de estar baiteando Garchomp sabemos que te puede soportar el daño de una bola sombra y maybe hasta el viento asiago todo depende cubre el enfado de muy buena manera yo dejo pasar el movimiento venía a hacer bola sombra no me interesa invertir escuditos se los voy a guardar tanto a Mewtwo como a Juppa que vemos que es super necesario o completamente necesario el viento asiago que no nos debilita pero posiblemente el Garchomp no hubiese llegado hasta el enfado así que mejor me guardo la tierra viva para utilizarla más adelante entramos con Juppa tenemos que cubrir sí o sí la bola sombra le atinamos hacemos unos cuantos básicos extra de más y nos vamos por el pulso umbrío a priori Juppa debería ganar este match y en efecto lo gana excelente bajando hasta el cuarto nivel de inutilidad ay Juppa ay quien lo diría tan hermoso tu diseño y entraste a un cater inutiles Togekiss Togekiss gente Togekiss tiene sentido que nos despache con el encanto debido a que somos siniestro pero aún así me quitó muchísimo me quitó demasiado tenemos el ejemplo de no sé de Evil Tal que también es siniestro recibe súper eficaz de Togekiss y no le quita tanto un básico de encanto ya ni modo una pena una lástima de esa forma el Juppa se nos despide del video cubro a Mewtwo por posible golpe aéreo quería preservar la vida de mi Pokémon legendario nos vamos por la onda mental antes de que me intente hacer un señor cambiazo conectamos excelente va a estar metiendo a su último Poké que viene a ser Melmetal no me la voy a jugar hasta la onda certera voy a apretar la onda mental si bien es daño resistido ya lo dejamos aproximadamente a rango de la tierra viva hacemos el cambio inmediato a Garchomp cargamos la tierra viva hasta el excelente un básico más de disparo lodo que para mi sorpresa el Melmetal resistió la tierra viva increíble pero cierto y bueno nos llevamos la victoria sacando sacando un 4-1 pero a ver a ver a ver este 4-1 será muy bueno será excelente y lo que quieran ahí me salió un Cresselia no me iba a esperar hasta atraparlo maldita sea Cresselia y ya no te me aparezcas en mi vida a pesar de que ya ha sido 4-1 no se confíen si ven bien bien los combates se habrán dado cuenta que Garchomp y Mewtwo hicieron la chamba Hoopa prácticamente fue nuestro tercer escudito está está hermoso no les digo que no lo vayan a subir hasta 40 incluso hasta se lo ponen de compadre y súbanlo hasta 50 porque maybe en una de esas le ponen su ataque insignia pero a día de hoy en este momento para PvP en Liga Super en Liga Ultra en Liga Master el par de Hoopas no valen absolutamente para nada pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!